El ahora Cuando se mira superficialmente parece que el momento presente es uno entre muchos, muchos momentos. Cada día de tu vida parece estar compuesto por miles de momentos en los que ocurren distintas cosas. Pero si miras más a fondo, ¿no hay siempre un único momento? ¿No es la vida siempre este momento? Este momento, el ahora, es la única cosa de la que nunca puedes escapar, el único factor constante en tu vida. Pase lo que pase, por más que cambie tu vida, hay una cosa segura. Siempre es ahora. Y ya que no es posible escapar del ahora, ¿por qué no darle la bienvenida y hacerse amigo suyo? Cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. El momento presente es como es. Siempre. ¿Puedes dejarlo ser? La división de la vida en pasado, presente y futuro es obra de la mente y en definitiva es ilusoria. Pasado y futuro son formas pensamiento, abstracciones mentales. El pasado solo puede ser recordado ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y lo recuerdas ahora. El futuro cuando llega es un ahora. De modo que lo único que es real, lo único que llega a tener existencia, es el ahora. Mantener la atención en el ahora no implica negar las necesidades de tu vida. Se trata de reconocer qué es lo fundamental. Eso te permite gestionar lo secundario con gran facilidad. No se trata de decir, ya no me ocupo de las cosas porque solo existe el ahora. No, empieza por encontrar lo que es más importante y haz del ahora tu amigo, no tu enemigo. Reconócelo, honralo. Cuando el ahora es el fundamento y el núcleo principal de tu vida, ésta se despliega con facilidad. Gracias por ver el video.